La única persona que va a poner en el pie en el puente es el puente. No se aprueba la medida en cosas que se acuerdan para poder abrir. ¿Puedo abrir esto? Guardacostas. No se muy bien realmente si estamos yendo bien. ¿Dónde están las bombas o qué? Mantener para cargar. Vale, con cuanto es electrocutor. Bueno, subes Batman, trepas o qué haces. Aquí se podría colgar uno en algún lado. A ver. Vale, esto es. Es que en algún lado se podía tener que subir. Un trofeo de Enigma. ¿Puedo colgar aquí? Vale, sí. Vale, bien, 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 bien. Yeah, bitch. Vale, tenemos el disruptor de estos, un inhibidor, eh. Vale, ahí abajo. Tiene una zona de estas abierta, con alturas y tal, pero acabando con la gente, eh. Sí, tiene toda la... Sí, 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 sí. Buah, las bombas. Debo conseguir el turn de los guardias, me digan cuántas bombas hay y dónde están. A ver, tenemos... Vale, hay un tío con disruptor. Ahí abajo, eh. Te ha escondido el cabrón, además. Vámonos, ya lo sabéis. Yeah, bitch. Hostia, que tienen bombas. Vámonos. Oh, me ha visto, me ha visto. Hay que moverse, hay que moverse. Hostia, que allí no hay. Uh, 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 uh. Bueno, estarían bien bajadas al del disruptor, al del inhibidor. Me están jodiendo las putas, eh, gárgolas estas, eh. Es que están ahí abajo, están muy juntitos, eh. Ahora, creo que estoy viendo uno que se está separando un poco del grupo. Aquí. Vamos a ir a por este. Y nos vamos. Hostia. Pua, es el del disruptor este. Vamos a por él. Pua, ¿no lo he matado? Lo he desaparecido. Lo iba a rematar y desapareció el cuerpo, tío. Si no lo he podido matar. No lo he podido rematar, vaya. Joder. Cago en todo. Está ahí, lo tenemos ahí abajo. Vamos a por él. Ahora sí, tío. A la segunda. Ahora sí, ahora ya podemos ver a la gente. Quedan cuatro. Deja de disparar a mis gárgolas. Ves, no lo puedo rematar otra vez. Porque se ha caído entre las escaleras o algo. No puedo rematarlo. Me están disparando de guay, eh. Esto que me han visto, creo. Me persiguen demasiado, eh. No más cornizas. No, me están disparando a los hijos de puta. Es que no tengo casi maniobra ya, eh. A ver, tú estás aquí un poco solitario. Voy a ir a por ti. Vamos. Me han jodido todas las gárgolas prácticamente, eh. Tú, deja de disparar. Bien, ríndete, tío. ¿Dónde están hasta las bombas? Las bombas ayer en el puente. Cuatro, cuatro, una aquí, otra encima de nosotros. En el nivel inferior del puente y otra a cada extremo del puente. Esas son las grandes. Son todas, lo prometo. Y yo te prometo una buena jaqueca. Obvia. Va, desactiva las bombas en la sala de calderas. Las más grandes en los extremos. Debo desactivar esta antes de ir a las otras. ¿Hay más? Hostia, una tercera, joder. ¡No! Vale, bien. Obvia. Tenemos la primera bomba afuera. Vale. Y... Desactiva la bomba de la estación de tren. Vale, sí, pero... ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? ¿Por aquí? ¡Elevador! No, creo que por aquí entré, ¿no? No, no sé por dónde entré ahora mismo. No recuerdo por dónde vine. Bueno, vamos a ir por aquí. No sé si es por aquí o por aquí fue por dónde vine. No me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Vale, no. Por aquí creo que no he venido. No, no. Aquí no. Venga, vamos. 5-2, señor. El objetivo ha alcanzado un gasoducto con el lanzallamas. Fuego en el lado norte. Voltición. Voy a activar la puerta ignífuga de esa excepción para proteger a los rehenes. Vale. Mantimiento de estación de tren. Sí, estamos yendo bien. Estamos yendo bien. Lo que pasa es que aquí va a haber policía también, seguramente. Rondando la zona igual, ¿eh? Cuatro enemigos, dos armados. Bueno, vamos a dar aquí. No, vamos a salir de esta, frity. No, vamos a salir de esta, frity. Hostia. Si quieres un estricidado, también tengo, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos, muérete. Deja el arma que te haces daño. ¿Vas a quedarte ahí? ¡Saltame! Llevas toda la noche intentando cobrar la recompensa. No fue Sionis. Fue el Joker quien ofreció la recompensa. Y ahora está en la cárcel. Lo he oído, pero tenemos cuentas pendientes. ¿Qué haces, tío? ¿Te acabo de salvar? ¿En serio? ¿Qué me cuentas? Hablar con un agente de SWAT. Hiciste el juramento de someterte a la ley. Si volvemos a vernos, espero que lo cumplas. Al pie de la letra. Sí, sí, señor. Lo siento. Muy bien. Eso me gusta. Vale, un interruptor. Vale, eso es para un algo de enigma. Nada. Nos vamos. Aquí hay llamas ya. De luciérnaga. Buah, hay gente aquí, ¿eh? La bomba está a salvo, señor... Luciérnaga. Luciérnaga tiene a los reyes en un vagón lleno de explosivos. Están armados, ¿eh? Buena idea. Hasta luego, que te haces daño. ¿Dónde está el otro? Hay una aquí detrás. Buah. Vale, bien. El último. Hay que localizar las bombas. Uf. ¿Cómo abro esto? ¿Están abajo las bombas o qué? ¿Están abajo las bombas o qué? A ver aquí dentro qué hay. Por arriba. No sé si me estoy yendo de la zona o qué. Vale. Podemos bajar esto. Por aquí abajo puedo acceder a alguna bomba o algo. No lo sé. Bueno, un trofe de enigma. Que no me interesa. Quiero las bombas. Todos los trenes del norte están sufriendo retrasos. Gracias por confiar en el GPC. Espera, creo que sí puedo subir y acceder a ellas, ¿eh? Sí, vale. Bien, 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 bien. Tenemos que desactivarla. Está aquí. A ver, panel. ¿Dónde está el panel? Quitar tapa, vale. Vamos allá, chavales. Segunda bomba. Temporizador. Hostia. En llamas. Al límite, ¿eh? No salía esta. Acelerante. Queda una más. Nitroglicerina. Nitroglicerina. Vale, lo tenemos. Bien. Bien. Tengo un poco de tiempo, Gordon. Gordon, abre la puerta de la piadera para que desactive la bomba de Luciernac en el extremo norte del puente. Sal de esa frecuencia. Ya. Escucha. Voy a desactivar la bomba del extremo sur. Necesito esa puerta abierta cuando vuelva. Déjame hacer mi trabajo y no te entrometas. Valdición. Necesito que Alfred encuentre los códigos de la puerta. Entre tanto, aún queda una bomba que puedo desactivar. Desactiva la bomba del pilar sur. Vale. ¿Y dónde estamos ahora? Vale, sí. Bien. Vamos bien. Estoy en esta dirección para allá. Vale. Vamos, chavales. He pegado un pequeño corte porque no sabía muy bien el camino que tenía que seguir. Pero ya lo he visto. Hay que abrir esto ahora. Vamos a por la última bomba que podemos abrir. Tenemos una última bomba que podemos rescatar. Desactivar, vaya. Ponerle gel. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es posible que sea Batman! ¡Restreo al objetivo! ¡Negativo! ¡Sigue la patrulla asignada! ¡Si Lucien Raga vea al objetivo, detonará las bombas! ¡Recibido! Vale, vale. No sé. Hay que poner ahí algo, ¿eh? Hay que poner ahí una de estas. ¿Y el objetivo para qué dirección es? A ver, un momento. Vale, si es para acá. Todos los trenes del norte están sufriendo retrasos. Gracias por confiar en GPC. No, no sé muy bien para qué dirección es. Vale, sí. Es por aquí, es por aquí yo creo, ¿eh? Te, 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 te... Estoy viendo un poco a ciegas así a la cosa. Vale, tenemos un tío ahí, tres enemigos, tres armados. Vale, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Una invertida de estas, ¿no? ¿No puedes? ¿No te puedo dar? Ahí. Eres historia. Tú sí que eres historia, tío. Oye, bitch. A ver, tenemos que estar cerquita ya de la tercera bomba, ¿eh? Uy, hostia, peña. Qué fiesta. Vaya fiesta, chavales. Tú tienes arma afuera. Ah, puta. Ah, puta. Ah, han cogido un arma. Oh, yeah. Bien. Vale, entramos por... Allí. No sé. No, entramos por aquí. Entramos por aquí. Así que, a ver, aquí hay un botón. Ah, habrá que tocarlo. Se cortó la electricidad, parece ser. ¿Y se puede abrir esto? Esta es la última bomba. Vamos, la tercera bomba, vaya. Vamos a ver qué tal nos sale aquí. 21 segundos. Combustión. Vale, tenemos la primera contraseña. Abrazador. Abrazador. La segunda. Diario. Vale, la tercera. Bien. Tenemos la tercera bomba desactivada. Del otro lado. Desactiva la bomba del Pilar Sul completado. Del Pilar Norte, vale. Sí, era como voy al norte desde aquí. Señor, tengo los códigos que me pedía para la puerta. Bien. Te llamaré cuando llegue. También quería decirle que los rehenes que ha liberado han escapado. Están hablando del héroe que los ha salvado. No busco alabanza, Salve. Sabía que diría eso. Y si luego a ver el vaso me dio lleno. Me encantará ver la cara de esos polis cuando haga pedazos este puente. Están quemando vehículos. Medio puente está en llamas. Tú no te acerques. No lo provoques. Los artificios están llegando. Debo llegar a la última bomba. Antes de que Gordo tenga actuar. Cierra. Vamos. Vamos. Esto me imagino que lo puedo romper con el gel, ¿no? No lo he mirado, pero seguramente. Vale, sí. Bien. Vale. Tenemos que ir a donde los trenes antes, donde la segunda bomba. A ver, tío. Y Lufiérnaga nos matará si nos equivocamos. Hay que estar en el cuerpo. Trici, 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 trici. ¿Cuántos hay? Cuatro enemigos, cuatro armados. Venga, que vengan aquí. Estoy de suerte. Que vengan aquí. Pasen, pasen. Estoy de suerte. Hostia. Ahí está. Estás muerto. No lo mates sin mí. Por aquí. Lo tengo. Casi me matan, ¿eh? Buf, al límite, chavales. Hijos de fruto. Bien, unidades en marcha. Adelante, chicos. Vale. He desactivado tres de las cuatro bombas. En cuanto acabe con la última. Estamos entrando. Demasiado tarde. Tengo que ir por esta puerta, ¿eh? Alfred, abre la puerta. Como quiera, señor. Vale, vamos. Esta puerta. Papeadero. Hay otra puerta, ¿eh? Norte. No, vamos. Vamos. No sé dónde cojones estoy Vale, estoy muerto Vale, es que no sé Me metí en un hueco y no sabía dónde estaba Vale, tengo que empezar A ver, vamos a ver Por aquí llega un momento que no sé Dónde se mete Batman Vale, no sé, este giro así Hostia Joder, no me deja de rematarlo Empieza a retar Suelta eso, que te haces daño No No ¿Quieres un poco? ¡Vamos, chingón! ¡A por eso! ¡Esto es otra cosa! ¡Bien! ¡Esto es otra cosa! ¡Derrata a Luciérnada! ¡No podemos activar la última! ¡Si Luciérnada encuentra el detorzor de moto! ¡Moriremos! ¡Vale! 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 No es muy fácil esto, ¿no? Suele que lanzarle movidas todo el rato ¡Vale! ¡Ven acá a Luciérnada! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil, eh! Suele que lanzarle adhesivos y lanzarle rápido ahí con los gatillos ¡Muy fácil! ¡Muy fácil, muy fácil, chavales! No, no, no ¿ PUGO? ¡Muy fácil, chavales! Llegaron a desactivarla la otra 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 otra De esta cae, de esta cae De esta cae, de esta cae ya, eh Vamos Llegaron a desactivarla la otra A desactivarla la otra Debería anclarme al cierre. Búscate otro hobby. Muy bien, cago luciérnada. ¿No hiciste caso? No recibo órdenes de prófugos de la justicia. Ni yo suelo hacerse nada a la policía. Debería haber llegado a la última bomba. Sí. Yo debería haberte dado acceso a la puerta de seguridad. Pero entre los dos, lo hemos hecho bien. ¡Alfim! ¡Alfim! Estoy en tu casa. Bruce. Vein. Despírate. Vamos, vete a casa. Cuando hayas convertido el dolor en furia, estarás listo para enfrentarte a mí. Aún le queda aliento para unas últimas palabras. Si te das prisa... ¡Alfim! Listo de puta, Vayne, ¿eh? Está aquí con Alfred. Muy cabrón. Pues bueno, gente. Lo vamos a dejar aquí en el día de hoy. Pues bueno, gente. Lo vamos a dejar aquí en el día de hoy, lo dicho. Después de haber derrotado a Luciérnaga, tenemos aquí nueva... Nuevos objetivos localizados, parece que está aquí con Vayne. Así que nada, lo dicho. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, chavales. Un saludo a todos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!